¿Cómo prepararte para el portal del 888? Este 8 de agosto es un día muy especial para la numerología, y es que coincide el día 8 con el octavo mes en un año que suma el tercer 8 a una cadena que conforma el 888, conocido también como el Portal de León. Este poderoso dígito se vincula con la idea del karma, denotando que aquello que tú brindes al universo, ya sea bueno o malo, regresará de alguna forma a tu vida. Asimismo, representa la riqueza y la prosperidad, asociado con un índice de abundancia financiera, reconocimiento y gratitud por tus esfuerzos. En este sentido, se vincula como una excelente opción para manifestar tus deseos, visualizando lo que esperas a futuro. Enciende una vela para iluminar tu camino de los próximos 6 meses. Escribe 8 cosas que deseas manifestar de aquí a 6 meses en presente y positivo. Cierra tus ojos y conéctate con la emoción de sentir lo hecho realidad. Escribe Recibo la energía del portal para decretarte. Aunque lo ideal sería aprovechar este día en cuestión para beneficiarte en la salud o el dinero, la energía estará disponible la semana contigua al evento.